Hey amantes de Dragon Ball, ha valido la pena la espera porque ha llegado a los cines una divertida historia llena de nostalgia su ambiciosa animación demuestra que Dragon Ball luego de 38 años continúa evolucionando y emocionando con diálogos divertidos y escenas de lucha dinámicas es toda una experiencia audiovisual para los que veníamos acostumbrados a ver dentro de lo más emocionante tanto Goha como Piccolo vuelven a ser relevantes durante mucho tiempo se consideraban algunos de los personajes más débiles aquí podremos ver los muy poderosos y dominantes además de hacer una fascinante exploración del vínculo entre padre e hijo entre los dos quienes toman el centro del escenario por una vez para darle descanso al espectáculo que siempre vemos entre Goku y Vegeta de hecho si son fans de antaño van a poder reconocer un montón de referencias de la saga clásica Zeta y más emocionante saber que el creador Akira Toriyama también fue parte de su producción en sí esta historia es muy dedicada para los fans pero alguien con un conocimiento pasajero de este mundo y de sus habitantes la entenderán sin problema porque en su comienzo se hace un repaso rápido por su historia su narrativa no es tan compleja para quedar perdido sino para disfrutarla lo único que a mí en verdad no me gustó ver a Bulma con este estereotipo de la típica mujer superficial que se preocupa por exceso en exceso por su físico y pues ella es mucho más que eso la película aunque no es nada innovadora en su mayoría encuentra un punto dulce entre el servicio de los fans y el peso narrativo que es esta fórmula que es repetitiva y predecible pero es la fórmula ganadora y por favor vaya a ver a las cines realmente lo valen y en su casa por más pirata eso no se va a ver igual verlo en la pantalla gigante es espectacular y tienen tienen que ir a verla está hecho para los fans y si ustedes lo son pues es imperdible tienen que hacerlo hasta aquí esta rápida reseña si ustedes ya la vieron cuéntenme en los comentarios qué tal les pareció si la van a ir a ver todo lo que me quieran compartir los voy a estar leyendo por lo pronto aquí nos saludamos nos vemos en el próximo vídeo DRAGON BALL SUPER SUPER HERO